Aumenta el mínimo de ganancias. 250.000 dejarán de pagar el impuesto. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Tomás Massa, dispusieron que no pagaran impuesto a las ganancias ingresos menores a 500 dólares. 000. Este será el nuevo piso de ganancias dentro de las medidas de alivio fiscal. De esta manera, a partir de mayo pagarán el impuesto las remuneraciones superiores a 506 dólares, 230.